La pandemia ha terminado, dijo tajantemente el presidente Biden, y lo dice también la Organización Mundial de la Salud. Eso no quiere decir que el coronavirus haya quedado definitivamente vencido. Lo que está derrotado, lo que ha sido derrotada es la pandemia. Noticia de una importancia gigantesca que no sé por qué no ha tenido la difusión que cualquiera hubiera imaginado. La pandemia ha ido acabando con el mundo y la pandemia ha terminado. ¿Cómo les parece la noticia? Pues, doctor Fernando, yo creo que no ha tenido ese cubrimiento porque a mí me parece que los ciudadanos la pandemia terminó hace mucho rato. Hemos visto cómo los países relajaron sus restricciones, cómo el mascarilla, el tapabocas hace meses que ya no se usa en muchos lugares. La gente poco a poco volvió a su vida normal. Siguen países como China, por ejemplo, que tiene esa política de COVID cero que es tan restrictiva, pero del resto hace mucho tiempo que la gente de alguna manera se dejó de preocupar. Los medios también dejaron de hacer ese como informe diario de cómo iban los casos de contagio. Los gobiernos hace varios meses, por ejemplo, en Colombia ya no se hace un informe diario de casos de contagio, de fallecimientos, sino que se empezó a hacer semanalmente. Entonces yo creo que gradualmente hemos dejado atrás de manera inconsciente a lo mejor la pandemia y por eso quizás no ha tenido ese descubrimiento de que el presidente Joe Biden, quien dijo que efectivamente todavía ha tenido problemas allí con el tema del COVID, pero que la pandemia ya había quedado atrás. También lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Sí, sí, Pedro Sámano también. La Organización Mundial de la Salud dijo que la pandemia como pandemia había terminado. Sí. Ojo, eso no quiere decir que no haya coronavirus, eso no quiere decir que no haya que tener cuidado. Hay enfermedades para las cuales hay vacunas continuas. Por ejemplo, el flu, es como lo llaman. Sí, la influenza. La influenza, pues la influenza, hay que vacunarse contra la influenza todos los años, todos los años. No se ha desaparecido, no se ha ido, pero no es una pandemia. En la China la siguen tratando como pandemia, encierran a la gente y los resultados, pues desde el punto de vista económico y social son dramáticos. Sí, sí, pero de todas formas, mire que siguen igual los esfuerzos por mejorar las vacunas contra el COVID. Todavía se sigue invitando a la gente a vacunarse porque si de alguna manera las consecuencias o ese riesgo que había por la pandemia ha bajado es precisamente por la vacunación, ¿no? O sea, eso ha hecho que, bueno, nos hayamos vuelto no inmunes, pero más inmunes al COVID-19 y a todas sus nuevas variantes. Porque eso sí, cuántas variantes, ¿no? Doctor Fernando, han salido del COVID-19 en estos dos años. Que ahora apareció otra nueva, la B, A, 4, 5, 6, no sé. Sí. Otra. Sí, señor. Otra. Pero no, pero no tiene las condiciones y las, y no ofrece los peligros que tuvo la pandemia que nos encerró durante tanto tiempo con las consecuencias económicas y sociales que todos conocemos. Sí. La pandemia del coronavirus, una de las grandes desgracias de nuestro tiempo, ha terminado. Lo dice el presidente Biden y lo dice la Organización Mundial de la Salud.